La aprobación de la Ley Educativa para el Estado tiene tintes políticos, pues en varias ocasiones se ha visto que los legisladores aprueban leyes a modo para seguir gobernando. Así lo manifestó el promotor de la Soberanía Nacional en Tuxepet, Sergio Sánchez Fentanes. Sí, es un tinte político, todos lo hacen a su modo. Todos estos procesos de la reforma electoral que hicieron también, lo hacen al modo para poder seguir gobernando y seguir saqueando a todo el Estado de Oaxaca y a todo el país. Son mañas que ellos ya traen, nos vienen haciendo ese tipo de juego para que ellos sigan gobernando y saqueando al país. Y es que vale la pena recordar que el Estado no cuenta con una ley electoral, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó esta ley, pues el proceso fue deshaciado. Tal es el caso de la residencia para los candidatos a gobernador, la cual pretendían que fuera de tres años y no de cinco como lo establece la ley federal. Sánchez Fentanes señaló que la forma en que la actual legislatura ha aprobado algunas reformas no sorprende a nadie. Pues mira, yo creo que eso ya no nos espanta mucho, ¿no? Porque son las mismas mañas que siempre han tenido siempre. No convocar a todo el Congreso de los diputados para aprobar ese tipo de leyes, siempre lo hacen en la madrugada, siempre nos empiezan a engañar con otro tipo de situaciones y eso es un sabor que viene y van a seguir haciendo si nos dejamos. Pero creo que los diputados que no asistieron o los diputados que quedaron de acuerdo con eso, pues yo creo que se van a arrepentir cuando veamos que eso no nos conviene a todo el Estado de Oaxaca. El promotor de la soberanía nacional dijo que los diputados estaban esperando a que los profesores se confiaran, pues la semana pasada en varias ocasiones tomaron la sede del Congreso para evitar la sesión, sin embargo, esta nunca se llevó a cabo. Yo creo que eso ya lo estábamos esperando, ¿no? Ya nada más estaban esperando a que se descuidaran los maestros para poder hacer el madruguete que fue el sábado, precisamente el sábado en la madrugada, en donde no juntaron a todos los diputados que deberían de estar ahí y más sin embargo, ellos aprobaron ya con mañas, como siempre lo manejan, con mañas aceptaron y aprobaron la reforma educativa en el Estado de Oaxaca, que realmente es una reforma laboral con la que la sección 22 siempre ha estado peleando. Pero pues tenemos todavía la esperanza de poder hacer algo ahorita con ese movimiento que estamos trabajando para poder solucionar ese tipo de problemas y vamos con todo, vamos a seguir peleando con eso, eso no nos va a doblar y vamos a estar en contra de esa reforma educativa aquí en el Estado de Oaxaca. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.